Muy buenas a todos, bienvenidos al rework de Xerath En este vídeo voy a explicar pues lo que viene siendo el rework, todas las habilidades E incluso pues los ratios de poder de habilidades que tiene el nuevo personaje o las nuevas habilidades Mejor dicho, así que nada, vamos a ello También decir que yo no soy una persona especializada en Xerath Es decir, apenas he jugado con él, así que no sé si realmente cambia el aspecto del personaje O cambia alguno de sus gritos de guerra Así que aquellos que seáis más especializados o que hayáis jugado más veces con Xerath Seguramente lo sepáis mejor que yo Así que nada más, vamos a empezar por los gritos de guerra ¡Nadio toro! ¡Nadio toro! ¡Impactuero! Poder, inmortandad, omnisciencia, trascendencia, pero no siento las piernas Puedes mirar, pero tu mente no lo soportará Me basta algo de una chispa de ni magia para acabar contigo El baile Y la reza Vamos a explicar las nuevas habilidades Vamos a empezar por la pasiva Y la pasiva es que Cada 12 segundos el siguiente auto-attack recupera mana Si es a monstruos o sus gritos recupera 63 O bueno, esto dependiendo de tu nivel que tengas el personaje Recupera más o recupera menos Y si en vez de pegarle a un minion, pegas a un campeón Recupera el doble de mana Vamos a la Q Y la Q se podría decir que es muy parecida a la que tiene Varus Perdón El personaje Mientras va andando No hace falta que esté escrito Pero va cargando Como veis, va aumentando su rango Y lo podemos tirar cuando a nosotros nos dé la gana Es una habilidad simplemente que es para hacer daño No tiene nada más Y el ratio de poder de habilidad que tiene es de 75% Es decir, cada 100 de AP que nosotros tengamos Esta habilidad se aumentará en 75% Vamos a utilizarla de nuevo para que la veáis La W es como la antigua R Es decir, como veis, es una zona Donde nosotros si la lanzamos Hace como la antigua R Es decir, cae del cielo un rayo que afecta a los enemigos Si impactamos a los enemigos Le haremos Perdón Le ralentizaremos Si aceptamos justamente en el medio Le ralentizaremos aún más Vamos a leerlo exactamente La ralentización es un 10% durante 2 segundos y medio Esto si solo le hacemos Como veis, cuando nosotros tenemos el launcher Aparecen 2 círculos El círculo entero Es donde va a hacer X cantidad de daño Y va a ralentizar 10% Si la aceptamos justamente en el medio En vez de un 10% Será un 60% Así que fijaos la cantidad de diferencia Y la cantidad de diferencia también de daño Si la aceptamos justamente en el medio o no Será Si no la aceptamos en el medio Será de 60% Y si la aceptamos justamente en el medio Será de 90% Con un ratio del 60% Aquí vamos a ver la pasiva Y también los auto-attacks Vamos a la E Y la E es básicamente un stun Que dependiendo de la distancia a la que impacte Aturdirá más o menos Si damos muy cerca El mínimo será 0,75 Y si damos al máximo rango Serán 2 segundos de aturdimiento Esto es muchísimo Eso si, tenéis que dar Y no es muy fácil Ya que la habilidad va bastante lenta Aquí lo vamos a ver Es una habilidad que Parece que en principio puede ir rápida Pero Si más o menos el enemigo Tiene un poco de visión Seguramente Será capaz de esquivártelo Si se lo lanzas al máximo rango Pero ojo Si sois capaz de impactarlo Son 2 segundos Que 2 segundos son muy aprovechables Por cierto El rango de probabilidad Es del 45% Y por último Vamos a la R La R es básicamente Se podría decir que es una mezcla Entre la R que tenía antes Y el anclar Y el anclaje Perdón Que tenía anteriormente La nueva R Básicamente Se ancla en el lugar En el lugar Donde esté En este caso Donde esté Serán Perdón Y Puede utilizar Hasta 3 rayos arcanos Si no recuerdo mal Exacto Perdón Rayos arcanos No Se llaman Andanadas arcanas Que enflinque en 190 Y su ratio de poder de habilidad Es del 43% Que realmente Se podría dejar en un 40% Según mi experiencia Es 43% O según los cálculos que he hecho yo Ya que he conseguido 100 de poder de habilidad Y me ponía 43% Pero No lo sé Dejámoslo en 40% Y Nada más Simplemente es Daño Sin más Si No tiramos ninguna de las habilidades Después de activarla El El enfriamiento Se reducirá a la mitad Es decir En vez de ser En vez de ser Dos minutos Será uno Para Para poder lanzarlo Aquí vamos a ver Aquí es como se dan con el personaje No se puede mover Y Simplemente pues Lo lanzamos ¡Vepa! Bueno Ahí Habéis podido ver Que Si no utilizamos La R La propia habilidad Pues Se reduce A la mitad De cooldown Vamos a activar El hechizo Inteligente Para poder lanzarla Sin ningún problema Ya que No estoy acostumbrado A no utilizar Este hechizo Inteligente Y se hace un poco Se me hace un poco Bastante raro Con esta R Que tiene Seraph También decir Que El alcance De la R Es bastante Amplio Cuando Ampliamos Su rango Es decir Va aumentando El rango De la R Según Vayamos subiendo La habilidad De nivel Hasta tener Una habilidad Bastante Bastante Larga Y cuando Digo Bastante Es Básicamente Se podría decir Que podría Alcanzar Desde El nexo Perdón Desde un inhibidor Hasta una misma Línea Es muchísimo Rango Pero hay que tener En cuenta Que la R Tiene que Moverse Y que No es una habilidad Que tampoco Vaya Excesivamente Rápido Es decir Se ve que Va Donde va a impactar Así que No se dio Si sale muy rentable Utilizarlo A su máximo Rango Vamos a utilizar De nuevo La R Aquí vemos Como se ancla Y aquí vemos Como lo lanza Había visto La R Y vamos a esperar El cooldown Para lanzarlo A máximo Rango Para que veáis Que no es una habilidad Que se lance Excesivamente Rápido Y que Realmente Si sabes Más o menos Esquivarlo Vas a poder Esquivarlo Si serás Como ya he dicho Está muy lejos Y no 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 actina bien Se podría decir así Vamos a aumentarlo De rango Podéis ver Que el actual Rango Llega Hasta aquí Como estáis viendo Y si lo aumentamos Ha aumentado Un cacho Bastante considerable Como habéis Aumentado Más o menos De aquí A aquí Es un rango Bastante amplio Y es más En el propio Minimapa Podéis ver La cantidad De rango Que ha aumentado Ahora simplemente Vamos a esperar Como ya he dicho El tiempo Para poder utilizarla De nuevo A su máximo Rango Para que veáis Más o menos Lo que tardaría En llegar Hacia su destino Bueno Aquí vamos a ver La r con su máximo Rango Y también he de decir Una cosa que se me ha olvidado Comentar Y es que Serat Está durante 10 segundos Anclado De decir que Si durante 10 segundos No hacemos nada Es decir Tendremos 10 segundos Para poder tirar las r Básicamente Vamos a utilizar La su máximo Rango O al máximo Rango Que tenemos ahora mismo Vamos a ponernos Y aquí vamos a ver Vamos a lanzar una Vamos a lanzar otra Vamos a lanzar otra Veis que no es una habilidad Que realmente vaya Excesivamente rápido A ver Tampoco es una habilidad Que te hace un siglo En llegar Pero Más o menos Se ve donde va a impactar Y si el enemigo Es un poco listo Creo que lo va a poder Esquivar Eso si Más que para hacer daño Podemos hacerlo Para intimidar al enemigo O para intentar robar Un dragón O un varón O cosas por el estilo Como ya he dicho Si el enemigo Sabe esquivarlo Te lo va a esquivar Pero Como ya he dicho Podéis utilizarlo Para distintas cosas Que no sean Precisamente para hacer daño Como ya he dicho Para asustar Para robar O etc Así que Nada más Vamos al record La recuperación Y seguidamente A por la muerte Hasta aquí Esta reward Espero que os haya gustado Si es así No dobles en darle like Y nos vemos En el siguiente vídeo